Ahora, ¿qué te gusta de lo que te interpretan? A ver, una canción que te guste, que nos cantes tantito. De estas que se hicieron famosas... Voy a hacer un pequeño collage muy breve, muy breve. Me estoy acobardando y lo anotan Y eso no es muy bueno para mí Por mujeres como tú, amor Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen subrando Se va muriendo el corazón porque te fuiste Si tú no vuelves, si tú no vuelves morirás Emanuel, último Siento que me pesa el cuerpo Será que tu recuerdo se me sube al alma Siento que me falta el aire Cada vez que tengo ganas de besarla Pensé que la vida caminaba sola Por donde vayas iré Hay demasiado, amigo Mucho, mucho